¿Qué onda muchas? Soy Sofía de Tu Voces Digital. Hoy vamos a estar hablando acerca de lo chilero y lo chafa de que uses Uber aquí en Guate. Hay muchas personas que están más que felices con la idea que ya haya Uber aquí en Guate. No tenemos que sufrir nosotros manejando o estar trabados en el tráfico. Les quiero confesar algo, yo no había usado Uber aquí en Guate hasta hace un par de semanas atrás, pero tuve la oportunidad de probarlo por primera vez en Los Ángeles y fue toda una aventura. Fue un mate de risa poder interactuar con un montón de conductores de todas partes del mundo. Habían hispanos, asiáticos, árabes, la verdad me la pasé muy bien con ellos. Y el servicio ni digamos, estuvo en todo. Pero bueno, mejor hablemos de qué es usar Uber aquí en Guate. Los chileros de usar Uber en Guate. Tienen mucha paciencia para esperarte hasta que ambos se encuentren, cosa que no pasa en Los Ángeles. Allá, si no estás en el punto en donde te tenían que pasar a traer, el Uber se va. Pierdes tu Uber y pierdes tu dinero porque fijo te lo cobran. Todos son chapines, lo que los hace aún más amables. Todos van a tratar de tener una conversación contigo. Estás en Guate, todo mundo se habla con todo mundo. Cuando estuve en Los Ángeles, de mis conductoras favoritas fue la asiática. Siempre trató de tener una conversación conmigo. El 90% eran chino y el 10% eran inglés. Mucha, así no se puede. Si te va bien, te ofrecerán dulces. Y si te va aún mejor, hasta un agua te pueden regalar. Si te equivocas a la hora de dar tu dirección, aunque sea un poquito, no hay ningún problema. El conductor se va a asegurar que tú llegues a tu destino final. Cosa que no pasa en Los Ángeles. Yo me equivoqué a la hora de dar la dirección de mi abuelita y la conductora casi me saca la madre. Puedes escoger tu forma de pago si quieres que sea en efectivo o con tarjeta. Los chafos de andar en Uber en Guate. No todos tienen carros bonitos, lo que significa que probablemente cuando llegue tu Uber te puedas asustar un poco. Cuando llega tu Uber y te toca subirte al carro, puede ser que haya mucho calor adentro. ¿Y por qué? No quisieron poner el aire antes de que tú te subieras. Lo más fastidioso es que les tienes que decir que por favor lo enciendan. Cuando pides el servicio y mandas tu ubicación, puede ser que les llegue la incorrecta, lo que significa que vas a llegar más tarde a tu destino. La tarifa que muchas veces la aplicación te dice que vas a pagar no es la correcta. Al final terminas pagando un poco más. Es ahí en donde te das cuenta que te convenía más comprarte una bici. No contamos con la versatilidad que tiene Uber en otros países, en donde ellos pueden escoger qué tipo de carro quieren que los recoja. Conocido en otros lugares como Uber XL. Si vas trabajando en tu teléfono o computadora adentro del Uber, hay conductores que a puro tubo te quieren sacar una plática y no se dan cuenta que estás muy ocupado. Hay muchos conductores que no conocen la ciudad, entonces se fían solamente con el mapa que les ofrece Uber. Las actualizaciones de Uber nos pueden hacer pasar malos momentos. ¿Qué me dices tú? ¿Qué experiencias chileras o chafas has tenido con esta aplicación? Déjanoslo saber en los comentarios abajo del video. No te olvides de darle like y compartirlo. Y quédate pendiente porque muy pronto estaremos haciendo un video de preguntas y respuestas. Soy Sofi de Tu Dosis Digital. Chao.